Ya me cansé, hasta este día de hoy ya me he cansado Yair, ya no das de comer a tus suscriptores, hermano Yo les voy a dar a chica, hermano Déjate un pico like a este vídeo, suscríbete Y ya te doy, te lo doy Como hacía Yair, hermano, como hacía Yair, que ya no nos animen Toma, 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 en 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Qué vas a echarles? Estamos en un nuevo vídeo ¡Para que le digas! Así que habréis visto el título Ya en la miniatura, gente, vamos a hacer Lo que vendría siendo un minijuego que hace Año y medio, sí, 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 sí Año y seis meses que no hacemos Y que me la ha hecho un suscriptor en el directo de hoy Y ya he dicho, hermano, ese vídeo tengo que grabarlo Ya, hace mucho que no lo hacemos Y han cambiado muchos los emotes ¡Jombie, concurso a los mejores emotes! ¡No, no, no, no! ¡Concurso a los mejores emotes! ¡Uno versus uno, chicos! Es decir, se van a colocar aquí Una fila aquí y otra fila aquí de mis suscriptores Os amo, cracks, os amo, os amo, os amo Una fila aquí pegado a esta pared Desde aquí hacia atrás, aquí va a ir el primero Los demás hacia atrás, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hasta aquí atrás Y la otra fila va a ser aquí el primero Y los demás hacia atrás, y os iré llamando De uno en uno tendrán que venir aquí De uno en uno luego Y todo el mundo tendrá que hacerme su emote Tipo, me harán el primero su emote Vendrá uno de una fila y otro del otro Y elegiremos, tanto los del chat Que estamos grabando esto en directo en Buya Ya sabéis que lo grabo todo en Buya Que tienes el link en la descripción Tanto el chat como yo Elegiremos cuál pasa de ronda y cuál queda descalificado Así que una vez dicho esto, gente ¡Un pequeño corte! ¡Y volvemos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Como si estuviesen esperando para hacer la compra Los que estéis aquí, mal, mal, mal Colóquense aquí Uno detrás de otro, uno detrás de otro Aquí tienen que ir trece y aquí tienen que ir trece De uno en uno para participar Bueno, gente, ya tenemos aquí a las dos filas Tenemos catorce personas En cada fila exactamente Y vamos a empezar por este crack de aquí Y este crack de la primera fila Ven para aquí, ven para aquí Ven para aquí Uno versus uno, cracks tanto el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mataste a uno Vale, lléguenle El primero de la fila esta Y el primero de la fila esta Vamos, vamos Lleguen, 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 cracks Que vengan los dos primeros de cada fila Y que empiecen aquí a hacerme sus emotes Rápido Lleguenle Primero de la fila Y primero de la fila El de negro Tienes tres segundos para venir El eliminado Tres Vale, llega el de blanco Me sirve, me sirve el de negro Ya no vengas En tres Dos Uno Hagan sus emotes Hagan sus emotes Rápido, 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 rápido Me gusta más el de la MP40 Cobra Yo creo que el chat está a favor conmigo Cobra, cobra, cobra Efectivamente Así que crack Tú pasas de nuevo Al fondo de la fila Perfecto Siguiente concursante, hermano Este de aquí Y este de aquí Vale, chicos Vamos a valorar Vale, ya tenemos un momento Ya tenemos aquí a los siguientes Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, haganme sus emotes Haganme sus emotes Segundos concursantes Bueno, bueno, bueno Este hace así de sobrao Este hace así de sobrao Y el otro me hace ¡Dios! El nuevo de El nuevo de boxeo Creo que es, hermano El nuevo de boxeo Increíble Hagan al de la El sombrero de paja Lo siento, Crick Chicos, ya sabéis que No me gusta hacer torneos así De que sean de que Quien más recargue Gana el torneo Y todo eso Ya sabéis que no me gusta hacerlo Pero es que en este caso Con los emotes No hay otra opción Además ese crack Igual ha conseguido ese emote Sin recargar O igual ha sido un regalo De algún youtuber O algo por el estilo Así que bueno, vale Siguientes concursantes Colóquense, colóquense Va, va, va Colóquense, colóquense En 3, 2, 1 Inicien, inicien, inicien Inicien, inicien Inicien, inicien ¡Ey! Se están matando ahí atrás Cuidado Cuidado que nos maten Vale, inicien, inicien ya Tienes 3 segundos O te mato 3 segundos o te mato Vamos, vamos, vamos Inicien Bueno, el del DJ me encanta El del DJ me encanta A ver el siguiente A ver el siguiente Bueno, y el baile de SR7 También el de ¡Uh! Vale, el concurso Por ahora está bastante épico Vamos a ver gente ¿Cuál opinan? ¿Izquierda o derecha? Elijan rápido ¿Izquierda o derecha, chicos? ¿El del DJ O el de SR7 bailando? ¡Ey, ey, ey, ey! Crack, crack ¿Tú qué haces ahí arriba? Vayan allá arriba Vale El del DJ Vale, vale, vale Todo el mundo pone por el chat El del DJ Vamos a descalificar al del bicho Lo siento, Crick Lo siento muchísimo El del DJ pasa a la final Allá arriba con todos Vamos, vamos, vamos Siguientes concursantes Primero de cada fila Vamos, vamos, vamos Gente, primero de cada fila Obviamente esto hay que evaluarlo Como cuánto de veterano es ¡Uy! ¡Uy! Y cuánto de guapo está Y todo eso Chicos, los que estéis por ahí al fondo Quédense quietos Por favor, quédense quietos Cada uno en una fila Igual en las filas Que aquí hay más gente que allí Por favor, igual en las filas Chicos, vayan dos de ahí aquí Vale, quietos, quietos Los de las filas, eh A ver, este está llorando ya Y ni siquiera ha perdido el torneo Su emotes de llorar Este ha cambiado de mote Crack, así descalificado Lo siento, lo siento, lo siento Crack Ey, no, no, no No sea rata, no sea rata Tenemos el primer ratón en la sala Tenemos el primer ratón en la sala Pensaba que no se iba a dejar matar el manito Gracias a YouTube Gracias hermano Vale, Crack Pasas de ronda Pero te has librado de milagro Porque me gustaba más el emote de él Solo que él ha cambiado de mote Porque no estaba diciendo Siguientes dos concursantes Uno versus uno En la final haremos un cuatro Vale, el de cobra, el de cobra Creo que lo tengo yo también por aquí Ah, no, no, tengo el del baile Oh, no, tengo el del baile Y lo hizo a la vez que yo, chicos Este ha cambiado de mote No valía cambiar de mote Se ha venido con nosotros este mote Lo siento, Crack El del baile me gusta un poco más A ver, está más épico el otro Pero el Crack del baile Tipo el Crack de la izquierda Ha cambiado, ha cambiado el emote Justo en el último segundo Y ahí la caga este Crick Ahí la caga usted Así que vale Siguientes, siguientes dos concursantes Ahí está buenísima, buenísima, buenísima Vamos, vamos a ver Vamos a evaluarlos ahora mejor Va, empiecen El coche Ya está, ya está, ya está Le doy un 9 al coche Uy, y este el baile de Vale, no sé cuál me gusta más Si le soy sincero No sé cuál costaría más dinero Solo sé que el del coche Siempre lo he querido tener Y nunca lo he tenido Vale, yo voy a ser el jurado Yo voy a votar, ¿eh? Voy a votar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yombi que está pensando ¡Panobi! Lo siento, hermanito Gracias por ese corazón Mike, eres un duro Y tú pasas a la siguiente ronda Para allá arriba Con los Cricks de la final Siguientes concursantes Solo quedan cuatro Vamos, 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 vamos Vamos Yo soy aquí el juez Vamos, vamos Empiecen, empiecen, empiecen El trono Vale, me hace el trono El trono es muy antiguo Solo que no sé si ha vuelto a salir Creo que sí que volvió a salir gente Y que no sería exclusivo Pero el trono era muy antiguo De la primera Free Fire World Cup Que se hizo en 2019 Y este Crack de aquí No sé qué está haciendo Está haciendo el de las bolas de dragón Gente, les voy a ser sincero Está haciendo el de Buya Que está muy, muy guapo Si les soy sincero Es uno de los emotes Más originales Y así Con más juegos artificiales Y más guapo Pero me gusta mucho más el del trono Crack, lo siento El del trono Ya saben, para los que me conozcan Desde hace años Que ya saben que yo iba jugando al Free Muchísimo tiempo Los que me conozcan desde hace años El trono es mi emote favorito Aunque ya haya perdido la exclusividad y todo Siempre ha sido mi emote favorito Vale, siguientes dos concursantes Perfecto Denle, denle, denle Denle de uno Denle de una Sorprendanme, sorprendanme Sorprendanme Este me hace el trono Crick, mira Le voy a dejar pasar a él Porque está matado Está mamadísimo No, Crack Te tengo que matar Porque el trono Lo acabamos de ver en la ronda anterior Y que te repitas eso ya No tiene mucha gracia Crick No tiene mucha gracia Así que vale Le dejamos pasar a ese Crick Chicos, vosotros Ya sabéis Los que estáis viendo este vídeo Si queréis que hagamos una segunda parte De 4 vs 4 Tipo 4 vs 4 Concurso de emotes 4 vs 4 En vez de 1 vs 1 Como estamos haciendo ahora Deja un épico like Y suscríbete Para que YouTube recomiende estos vídeos Y aparte de esto, hermano Sabes lo que tienes que hacer, ¿no, Crack? Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ponerme por los comentarios En tu opinión ¿Cuál es tu emote favorito De estos que están haciendo aquí, Crack? Tú eres el jurado también Tú puedes opinar por los comentarios Y elegir el ganador Vale, sigan, sigan Denle, denle, denle El coche Se repite el del coche, chicos Se repite el del Ferrari El del Lamborghini El Lambo de Tekashi 690 Y Kizkeo se llamaba Kizkeo en el coche Pum, pum, pum Tengo Mariana No Se hago pap No hay esto Vale, todos los finalistas Vengan, vengan Cáiganle, cáiganle Colóquense Vamos a la zona No es más, aquí mismo, aquí mismo, chicos Todos los finalistas Ah, este tenía concursado Este estaba aquí rateando Este estaba aquí rateando ¡Hola! ¡Es hacker! Chicos, todos los finalistas Colóquense aquí en fila Colóquense aquí en fila, chicos No me mates, cabezón No me mates Colóquense aquí en fila Se piensa que pelea Que no hay pelea Que no hay pelea Que no hay pelea Que no hay pelea Colóquense ahí en fila, chicos Y háganme sus emotes Y tendremos que elegir ahora un ganador Rápido Colóquense ahí en fila Colóquense ahí en fila En la pared Vengan conmigo, vengan conmigo En la pared Y tenemos que elegir al ganador Rápido, colóquense aquí en la pared ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, cabezones? ¿A dónde vais? Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí a la pared Aunque os pille la tormenta no pasa nada Vengan aquí a la pared Y hagan sus emotes Y yo tendré que elegir quién es el ganador Nah, esos han ido, esos no quieren concursar Esos no quieren concursar Vale, tenemos aquí entonces a los cinco finalistas ¿Ahí vienen o no vienen? No vienen, pues esos no concursaron Vale, chicos, tenemos aquí a los cinco finalistas En un principio, por lo que yo tengo entendido Así que vale, vamos a elegir ¿Cuál es el ganador? Va, cracks, me hago unos toques A los Ronaldinho Vale, ahí viene el de Colombia, grande Por cierto, gente, pongan por los comentarios Forza a Colombia Ya expliqué yo en un directo lo que opinaba al respecto De verdad, una pena que esto siga ocurriendo a día de hoy Mucha fuerza a todos, chicos Y ojalá que esto pase pronto Porque de verdad que es increíble Es increíble, es increíble, chicos Es increíble lo que está ocurriendo allá Bueno, no nos vamos a poner sentimentales Ya sabéis que yo hago los vídeos y los directos Para que estemos felices Así que, cracks, vamos allá Todo el mundo haciéndome sus emotes Y yo les digo por ahora quién es el ganador Vamos, vamos, todo el mundo haciendo sus emotes Hagan sus emotes Vale, este me encanta, este me encanta El de las patadas no me gusta mucho Este me da que no a partir de pausa Sinceramente, cracks, déjame matarte Déjame matarte, déjame matarte Crick, déjame matarte No seas pesado, crack No seas pesado Nah, ese que ha descalificado Bro, ven pa' aquí, déjame matarte No seas pesadito, tío Nah, ahí está, vale, narco Vale, narco, gracias, Crick Vale, narco, gracias, Crick Siguiente, siguiente, siguiente A ver, sigan haciéndome sus emotes El del trono, hermano Me gustas muchísimo, crack Pero hay emotes que están más guapos que el tuyo A ver, un momento, a ver, a ver Hazlo, hazlo, hazlo Lo siento, crack Lo siento, lo siento, lo siento El del perro sí me gusta Pero has cambiado de emote Has cambiado de emote Con ese no habías ganado antes Chicos, en mi opinión Ha ganado este de aquí El del sombrero Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, crack Este me encanta Sé que es muy nuevo Y no es nada veterano Pero este me encanta, chicos Pónganme por los comentarios Cual creen que ha sido el ganador Vamos para la zona corriendo Y vamos a hacer una pelea a puños ahora, eh Pónganme por los comentarios Cual creéis que ha sido el ganador En mi opinión Este ha estado bastante facherito, chicos Ha estado a la altura Este último del Creo que es del KO De lo de los puños De esta skin que llevo yo La chompa, hermanito Vamos, vamos Me vienen todos Me vienen todos Están locos Están locos Están locos Vamos, chumba Chumba, chumba, chumba ¡Oh! ¡No! ¡Prince! La novia del Jan ¡Ja, ja, ja! Yankee que me hizo princes Es broma, es broma Bueno, bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Deja un épico like para más Suscríbete Y hasta la próxima, Grex ¡Adiós!